¡Suscríbete al canal! Desde lo que estamos sintiendo, tengamos un secreto que nadie te... Ante ello, varios usuarios en redes sociales la criticaron por elegir cantar este tema. Recordemos que cuando las cámaras de amor y fuego me consultaron si es que mantendría una relación sentimental con Patricio, ella dijo, ¡Hay códigos! Según lo que señalan, ella habría mandado una indirecta a Flavia Laos, la expareja de su actual novio. ¿Cómo habrá disfrutado cantar esa canción cuando se metió con Patricio y él estaba con Flavia Laos? Cuidado con tus conocidas, entonces, ¿qué dicen? ¿Ser tus amigas? Su himno cuando se lo quitó a Flavia fueron algunos de los duros comentarios. Luciana Fuster llora en el Miss Grand 2023 y conmueve a entrevistadora. Luciana Fuster, de tan solo 24 años de edad, continúa avanzando paso firme en el Miss Grand. La modelo peruana está tan solo un paso de ir directito al Top 20 si gana el concurso de popularidad en redes sociales. Que alguien le diga a Luciana que por favor ya no regresa a Estos Guerra, ya que en la pasarela ella brilla con luz propia y se nota que es feliz y es su fuerte. En medio de esta expectativa se viralizó en redes sociales una reciente entrevista donde Luciana Fuster rompe en llanto al expresar su emoción por representar al Perú. Estoy muy sensible y muy emocionada porque este es mi sueño, esto lo hago por mi familia y por todas las personas que me apoyan, comentó. Estoy muy emocionada porque este es mi sueño. Pero lo hago por mi familia y por todas las personas que apoyan, así que este es un momento muy emocionado para mí. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.